Si mal no recuerdo, la primera vez que vi un video del escorpión dorado hace muchísimo tiempo. O sea, no me acuerdo exactamente, pero... Bueno, la primera vez que vi al escorpión dorado... Me lo encontré navegando ahí por YouTube. La primera vez que vi al escorpión dorado... Alejandro Montiel, más bien. La primera vez que vi al escorpión dorado... Híjole, fíjate que antes de verlo, escuchaba muchísimas cosas. La colaboración que hizo con su hermano, si no me equivoco, era como una carta de amor. Era como una declaratoria de Gabriel para alguien. Y de repente llegaba este personaje salido como de una cloaca, con lenguaje florido, burlándose de él. Acabando con el momento sublime, poético que estaba sucediendo. Hace tiempo conocí a alguien. Es el amor de mi vida. ¿Ya me dices amor de mi vida? Y con una serie de frases que, bueno, se quedaron ya para el personaje, se quedaron para el uso cotidiano de la gente. Se quedaron como frases célebres. Pante pinches pelos acá. Peluche en el estuche. El escorpión, que nunca había participado en algún video de su hermano, bueno, Alex, que no había participado en un video de su hermano, participa en este video como para molestar a Gabriel, ¿no? Gabriel le está diciendo gracias a Xpania, a Zorlac por suscribirse. Y entonces entra el escorpión y le empieza a decir, no, pero gracias de... Bueno, este video es para agradecerle a todos los... Con energía, para que te vean. Allá entre brumas, me acuerdo, como de unas participaciones especiales, llamémoslas así, donde aparecía este personaje. Y yo me fui de espaldas, porque creo que como la mayoría de las cosas importantes, esto comenzó por casualidad. Creo que ni el mismo escorpión se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba inventando, pero fue maravilloso. Llegó el escorpión dorado. ¿Listos para los horóscopos? ¡Ahí les va, cabrones! Fue en un video del Gabo, y me dio mucha risa porque es el típico ejemplo de alguien cagante, así castroso, filoso, molesto. Entonces me dio bastante risa porque, o sea, que molestara así a su propio carnal. O sea, todavía no era el personaje que era, entonces no sé, me dio bastante risa. Sí, pinche güey chingativo, el auténtico bully. Este video es para agradecer a todos los suscriptores, ya son más de 400, 445... ¡445 mil p***os! Me acuerdo que estaba yo promocionando No se aceptan devoluciones. Y me llevaron a un estudio muy sui generis, y me dijeron, te vamos a llevar con Alex Montiel, al cual yo conocía. Yo conocía a Alex, que es un tipo serio, es un tipo profesional, es un tipo culto, es un tipo muy decente, de hecho. Y cuando me dijeron, es un personaje que hace Alex Montiel, y dije, qué raro, porque yo a Alex lo conozco. Y siempre me entrevista muy bien, no entiendo que ahora quiera hacer comedia. Y luego dije, claro, ha de querer imitar al hermano, ha de querer, ¿no? Ha de decir, pues claro, mi hermano es el chistoso, pues ahora yo también voy a hacer chistes. Está bien, pues allá él, ¿no? Ando buscando el foro de la lata, con Alex Montiel. Ah, mis respetos para ese pendejo. Pero, ¿tú qué chingados o qué? No. ¿De parte de quién? ¿Cómo se llama tu nombre o qué? Este... En ese entonces era muy respetuoso, dentro de todo. Le dije, no, yo le entro, no te preocupes. Me dice, ¿de qué se burlan? ¿Qué es lo que más te critican en redes sociales? Y ya le dije algunos puntos, bueno, la gente a veces me critica de esto y esto y esto. Ah, pues te voy a... Te voy a tundir por ahí, por ahí te voy a empezar a atacar. Órale, vamos a jugar ese juego, órale, está bien. Y entonces, de repente, cinco, cuatro, tres, dos, y se me va la yugular. Y entonces, debo confesarte que sí me saqué de onda, porque dije, o sea, este cuate sí está... Se está llevando muy pesado. O sea, a ver, a ver. ¿Cuántas películas has dirigido? Una. No, bueno, estoy empezando. Yo quería que, pues el escorpión, que en ese entonces no era el escorpión, pues me molestara, ¿no? Y que me dijera, pues las cosas que luego me dicen, pues los haters, ¿no? Que en ese tiempo, pues eran las ideas, ay, qué cara de Spencer y chango y... Bueno, en ese tiempo también. Ahí fue donde salió por primera vez el escorpión a la luz en ese video en donde yo agradecía y, pues, él me molestaba. No te sobas, p***o. Agradezco a Alex Montiel, un suscriptor que... ¡Ese sí es una p***a! Me acuerdo que fue porque me lo enseñó Paco Guidobro, guitarrista de Fobia. Hace, digo, yo creo que debe ser 2010, 2011. Más allá de qué me lo enseñó. Creo que es como cuando sabes que algo es muy cabrón porque te empieza a sacar palabras y te cita. Claro, como el escorpión dorado y me dice, p***o, ¿quién es el escorpión dorado? No sé, cabrón, ¿no? Entonces sientes que te estás quedando fuera y dices, no mames, no sé quién es el escorpión dorado. Y lo vi y me pareció... Me pareció misterioso, ¿no? Porque justo tampoco en aquel momento no conocí a Alex, tampoco. Entonces, p***o, ¿quién es ese güey? Con la máscara, también decía, pues sí, si era un luchador de verdad o no, ¿no? Entonces me quedé con esa duda y con ese misterio. Yo soy bien metiche, bien chismoso. Entonces me puse como a seguirlo y a buscar y todo eso. Y sí, evidentemente, al tercer video me di cuenta que trabajaba Alex Montiel atrás de ese personaje. Y era en las mangas, no sé, era un noticiero que iban todos con chaleco, una cosa así. Oiga, ¿que viva Andrés Manuel? Planeta 3 a chaleco, canal 4. Muchísimas gracias, mi querido Alex Montiel. Y empecé a escuchar su voz y empecé como a entender qué estaba pasando porque también es súper creativo, ¿no? Y tal vez dije, ah, seguramente también aquí hay mano, ¿no? Para que el huele del tumor exista, hay una mano ahí también de Alex Montiel. Entonces, sí dije, es un personaje que es necesario en internet. Pues bueno, obviamente, primero te encuentras a un luchador. Y entonces primero no sabes si es un luchador o qué rayos, ¿no? Y es un luchador grosero, este, como que exteriorizando toda la forma del mexicano de ser. Entonces, bueno, me quedé con la idea, mira, pues será un youtuber que no creo que sea luchador, pero se pone la máscara, ¿no? Y es la forma de salir. Piensa, seguramente no quiere que lo conozcan, ¿no? O que no sepan quién es. Porque luego piensa, la máscara esconde, ¿no? Señor director, ¿ustedes? Yo soy el señor director del mundo. Es un placer, señor, conocerlo. ¿Cómo se llama tu nombre? Mario Castañeda, señor. Mario Castañeda, ¿y lo que, güey? ¿De qué la giras? ¿Vende seguros o qué? ¿Por qué me trajeron un pinche Godines, güey? Cuando lo vi por primera vez me gustó mucho porque en el fondo el mexicano es demasiado educado. O sea, tiene ese miedo a disgustar, ese miedo al conflicto, ese miedo a... Y entonces me parecía muy interesante porque era la simbiosis de lo mexicano y luego siendo neta, siendo asertivo. Me encanta, o sea, era de los pocos que piensan alto, pero que además es muy witty. O sea, tiene esta coherencia entre que te dice una cosa jiji, jajaja, pero te la mete doblada, pero es inteligente. ¿Cómo estás, Sibia? Muy bien. Déjame que se vea. A ver. Huele a feromonas este hombre, cuidado, qué peligro. Alex me lo enseñó. Lo acababa de hacer, acababa de grabar con su hermano. Éramos novios, me enseñó el video y yo, bueno, morí de la risa. Pero fíjate cómo es este tema de las personas, cómo de repente no nos damos chance a disfrutar, ¿no? A mí me pasó que la primera vez que lo vi morí de risa, se me hizo el más chistoso, se me hizo súper original. ¡Guau! La segunda vez que me lo enseñé ya le vi todos los peros del mundo, ya no me gustó, se me hizo muy grosero, se me hizo muy tal. O sea, ya entraron todos mis juicios y no me encantó. ¡Ay, gracias, gracias! ¡No seas p***, güey! Lo conocí personalmente. Había escuchado hablar de él, pero no había visto nada de lo que hacía. Hasta que llegó aquí, a este estudio, a estas oficinas. Y, pues, caí rendida a sus pies del gran dios del internet. Lo primero que pensé cuando vi al escorpión dorado fue, efectivamente, que era el hermano de Gabriel, que era Alex. Y como Alex en ese entonces trabajaba en la televisión, en un programa que hacía como reportajes de famosos, yo creo que en ese momento Alex, para no mostrar que era hermano de Gabriel, pues, usó esta máscara. Y creo que sin querer se convirtió en un personaje que ni siquiera el mismo Alex imaginaba el éxito que iba a tener. Fue en una película, la película número uno que yo hice, que fue el estreno en todas las salas de cine. Yo invité al Whatever Tomorrow y llego con su hermano. Entonces me dijo, no, viene con su hermano, a mí se me decía un güey X, no se ve ni quién era, ni lo que iba a lograr en el futuro el buen Alex Montiel. Realmente creo que la mayoría de las cosas son accidentes. O sea, la mayoría de cosas que funcionan son accidentes combinados con trabajo, ¿no? Porque a lo mejor hay muchas cosas que te funcionan y no las vuelves a hacer por flojera, por desidia, por tonto. Y esto fue algo que a mí me dio mucha risa y la gente también le dio risa porque era el Whatever que tiene, pues, más o menos de seguidores. Porque en ese entonces yo tenía 300 suscriptores. Para ese tiempo era mucho. Entonces, todos pensaban que cómo este güey se va a humillar, cómo este güey, o sea, el Whatever va a estar de tapete, ¿no? ¿Qué te pasó, pinche Whatever? ¿Por qué no sacas video? ¿Por qué no nos entretienes? La primera vez que nos integramos, que formé el personaje fue hace 10 años, justamente cuando mi hermano solía grabar en el estudio que teníamos en la casa donde vivíamos con mi papá. Vivíamos los tres juntos y dentro de esta nueva plataforma, de estas nuevas redes sociales, existía el fenómeno de los haters, de los trolls, que, pues, pueden decir lo que quieran a través del anonimato y te lo dicen de forma directa. O sea, acabaron como todos esos mitos de los medios tradicionales en los que todas las personas que estaban ahí en la televisión, por ejemplo, pues, vivían en un dogma de fe de pensar que lo que estaban haciendo estaba bien o mal. Simplemente se quedaban con el juicio de una persona, de su productor, de gente muy cercana, de gente muy poca gente. Y después, con las redes sociales, pues, las opiniones acerca de tu trabajo se multiplicaron y, bueno, tú podías subir lo que tú quisieras, ¿no? Sí. ¿Por qué me explicas bien entonces, chingada más? ¡Uno se confunde! Debería sido hace unos tres o cuatro años. Me dijo, quiero que veas esto, papá. Es un luchador y entrevistó a Eugenio Derbez. Está muy chistoso, quiero que lo veas. Y entonces lo vi y me dio mucha risa. Y le dije, Oscar, ese muchacho no es improvisado, ¿eh? No es alguien que se le ocurrió de repente ir por Eugenio Derbez y entrevistarlo. Este muchacho tiene muchas bases. No, como que es un cuate que se le ocurrió así, agarrar, la pegó en YouTube. Le dije, no, no es así. Mi nombre es Guadalupe Ayala, soy mamá de Huicho, el niño que estuvo con el escorpión dorado hace dos años. Vimos un niño sumamente agradecido con él por el detalle que hizo él, por recibirlo aquí en este su estudio. Lo vimos por medio de otra persona y realmente no me gustó. A mí no me gustó porque, pues, la manera en que troleaba a la gente, cómo se expresaba. Y yo lo veía agresivo hacia, por ejemplo, a mi hijo que tenía 11 años. Pero después empecé a ver, por ejemplo, cosas que hacía cuando regalaba cosas a la gente de la calle. Cuando ocupaba este personaje para hacer cosas buenas, me empezó a llamar un poquito más la atención. De ahí, obviamente, mi hijo empezó a seguirlo y a gustarle. Sí, se me hacía un poquito agresivo. ¿Desde cuándo siguen los videos? Cuando conocí a nadie del novio. ¿Cuándo conociste a quién? El novio de tu mano, mami. Eso me gusta, que sea un open mind, güey, aguevo. Aguevo. Así me gusta, me gusta. Para que vea que... Ya no es mi cabeza. No se ponen en la familia, ¿no? Aguevo. Somos una asociación de ayuda en hospitales. Cada diciembre hacemos 7, 8 festejos en hospitales infantiles. Llevamos un regalo. Nuestro director me comentó que por qué no incluíamos o invitábamos en la Navidad de 2017 al escorpión dorado. Yo tenía mis expectativas, ¿no? Pues como con niños el escorpión, ¿no? En la forma de ser, que después viene uno entendiendo que es un personaje. Entonces al día siguiente ya le hablé y me dijo, oye, ya vi lo que hacen, los felicito. ¿Y qué podemos hacer? ¿En qué les podemos colaborar? Y me dice, cuente con el video, díganos cómo hay que hacer, todo lo que, material, etcétera, las medallas. Cuente con el video, cuente con que vayamos a un hospital y deme su cuenta porque les vamos a apoyar, les vamos también a donar en efectivo para que saquen los proyectos. Y de veras con un corazón bien generoso. Puede ser que una de las primeras impresiones que tengas o la impresión genérica que existe del escorpión dorado es que es este cuate, este, gandalla, ¿no? Bully y demás. Pero al final creo que también tiene este otro lado de concientización y de visibilización de ciertos problemas. Y creo que eso es muy importante. Es burlón, es grosero, es cómico. Pero es de esos personajes que a lo mejor la gente lo tendría como, ah, bueno, es grosero, es vulgar, da, 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 da. Ah, bueno, pues solamente le gusta a la gente que es ignorante, o sea, le gusta a todos y hace videos con todos. Con los más famosos, con directores, con gente que habla inglés. Entonces creo que es un personaje bastante variado en cuanto a gustos. Es un personaje que tiene muchos matices, aunque pareciera que no, ¿no? Este, en primer lugar, pues cuando te hablan de un enmascarado, pues necesariamente piensas en las luchas, ¿no? Este, que es algo muy mexicano, algo del folclor de la cultura mexicana, etcétera, etcétera. Y llega este hombre que, en personaje, que es muy inteligente, es muy rápido, muy rápido, tiene muy estudiado a su personaje, tiene muy estudiado a su público, es ocurrente, está muy bien informado también. A través del personaje, a través de esta máscara, a través de esta personalidad que yo en primera instancia le di, una personalidad fuerte, una personalidad agresiva, una personalidad irritante. Lo parodié, haciendo mías esas palabras y diciéndoselas a mi hermano con todo, con la peor de las intenciones. Pero desde el principio, muy divertido. O sea, ni siquiera él mismo se podía aguantar la risa de las cosas que yo le decía. Porque sucedió y después se replicó cuando yo les enseñaba los videos a otras personas. O sea, era too much, era la acumulación de tanta cosa y de que una persona se atreviera a decir públicamente en un video las palabras que yo pronunciaba y la forma en que yo lo decía, la saturación de eso provocaba ese asombro, ese enganchamiento y esa risa que se convertía como al mediano plazo o a veces inmediatamente en tu placer culposo. ¿Quién es este personaje? Quiero seguirlo viendo. Y yo al hacerlo la primera vez dije, pues a ver qué tal. Ya tal cual como personaje fue en una reunión de youtubers en Puebla. Ahí él estaba grabando, estaba con todos los youtubers y lo estaba molestando, porque así es el escorpión. De entrada te causa un poco de conmoción porque es demasiado alto, es demasiado alto. Todo está un poco fornido, la máscara, los gestos, era como ok, no te me acerques porque sé que va a pasar algo. Por ejemplo, iba a hacer promoción en alguna película y nos decían, oye, a lo mejor los tenemos que llevar con el escorpión dorado. Y yo había oído mucho y yo decía, ¿qué onda con el escorpión dorado? Te lo juro que era como la primera vez que estudié actuación, que escuchaba a Stanislavski. Yo no sabía si era una persona, si el escorpión dorado es un programa o es algo. Es que a lo mejor vamos a ir al escorpión dorado. Y yo les decía, ¿y qué tiene? No, 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 es súper manchado. Pero pues es que queremos que le vaya bien a la película y este cuate tiene miles de vistas y todo. Cuando entré a trabajar a YouTube, me dediqué a estudiar muchísimo a los creadores más importantes de México y vi muchos videos. Y la primera vez que me topé con el escorpión, me reí muchísimo y me dio muchísimo gusto que representara a una figura tan icónica mexicana. Eso fue lo primero, mi primera impresión. Me gustó mucho, o sea, me pareció un personaje, me encantó. Pero me gustó por todo lo que significa. Y sobre todo si eres, si has tenido una relación muy cercana con México, pues todavía es más representativo. Es como para mí el superhéroe de ahora, fíjate. Mi hijo era un niño con una enfermedad determinante, leucemia. Fue un detalle del escorpión dorado recibir aquí a mi hijo. Fue la primera vez que lo conocí, vaya. Sí, fue un poquito la impresión así extraña porque no es lo mismo verlo, digo, mediante un video y verlo así tan cerquita. Y tenía como más preocupación cómo yo iba a reaccionar por lo que él hiciera, no sé, con nosotros. Tenía nervios, tenía así como sentimientos encontrados también por la situación que estábamos pasando la familia. De hecho, ese día fue la última vez que mi hijo se puso de pie. Llegamos en su silla de ruedas. Él ya llevaba más de 42 días sin levantarse de la cama. Y la impresión de verlo lo hizo levantarse. La vida nos pertenece a nosotros, no nosotros a la vida. Así que tú haz la tuya, güey, y échale un chingo de ganas para que tú puedas tenerla siempre, ser feliz y pasártela bien cada minuto que pasa. Y salí cuando salí de la entrevista, dije, híjole, estuvo muy chistosa, pero la sentí muy fuerte, muy subida de tono. Pero dijo muchas groserías este cuate. Me dio miedo, me dio miedo porque dije, creo que no va a ser bueno para mi carrera. No creo que sea buena publicidad para la película. O sea, un cuate que dice tantas groserías y que es tan agresivo, no creo que sea tan buena idea. Pero bueno, ya ni modo, ya la hice. Y me dijeron, no, no te preocupes, mira, está teniendo mucho jale últimamente, como que sus videos están jalando bien. Y dije, bueno, me persiné y dije, adelante. Pero la verdad, salí de ahí diciendo, no creo que fue buena idea haber venido. Entonces es muy agradable porque ese güey sí es, o sea, es quien es y así va a ser siempre y así ha sido siempre y no hay otro cabrón igual. Entonces es muy cagado porque yo creo que es la única persona de la que todo mundo podría soportar una mentada de madre como las da. O sea, ¿sabes? Como que no hay nadie más a quien le soportarías es lo que hace ese güey. O sea, otro pendejo te hace eso y le rompe su madre. Entonces es muy cagado porque se vuelve como un amigo instantáneamente. Porque sabes que lo hace por chingar, pero no, no sé cómo explicarlo. Entonces cae muy bien, o sea, cae en tu lado de compadrismo muy rápido. Para empezar, te vas pinche sentado como idiota, güey. ¡Ah, chingada madre! ¿Cómo se sientan los pinches así tan inteligentes como tú? Tomé como un one shot, o sea, yo dije, esta es la única vez que lo voy a hacer. O sea, no es como que hubo grandes planes de, ah, vamos a desarrollar el personaje. No, lo grabamos, lo subió y empezó la cantidad, una cantidad bastante grande de gente pidiendo el personaje recurrentemente. Y el otro día me puse a revisar y yo me acuerdo que era así. Creo que no grabamos nada, no sé si en un año. Por lo menos en medio año no volvimos a grabar Escorpión. Es un personaje que es aventado, que no conoce lo políticamente correcto, que dice las cosas tal cual las piensa y en el momento en el que llega, entonces eso me ponía muy nervioso. Pues es que mira, me pasó, o sea, después del éxito que tuvo Alex, me tuve que tragar mis palabras de que dije, yo creo que esto no va a funcionar, pues al contrario, funcionó estupendamente bien y de hecho me dijo Alex que al principio las cápsulas que había hecho con él habían sido de las más vistas. Y entonces, por supuesto, la siguiente película que estrené, dije, yo quiero ir con Alex. Todavía en ese entonces era Alex, vamos con Alex a que haga su personaje, el grosero. Tú eres el güey que dijo que quería ser mi rumi, o sea, el que contestó el anuncio. Sí, pero no sabía que eras tú güey. Y fue la primera vez que tuve yo contacto con Alejandro, se me hizo una persona magnífica, sencillo, buena onda. Y bueno, yo no sabía que existía el escorpión dorado hasta después que lo vi en un video. Y dije, este chavo quién es, es luchador, no entendía muy bien el concepto de escorpión dorado. Y entonces, al principio dije, no, pues este güey está loco, ¿no? Eso de peluche en el estuche y, este, ¿no? Pero fue transcurriendo y fue fluyendo la conversación porque eso fue una conversación. Y hubo una gran química entre los dos, ¿no? Porque me parece que es un gran profesional. Yo sí creo que es un ícono, un referente de la cultura popular de nuestros días, ¿no? O sea, de la última década al menos. No hay más que decir que más que... Yo soy yo, ahora yo soy un fan más del escorpión dorado. Es un ícono, es alguien que tienes que conocer para entender México. Porque el escorpión dorado, a diferencia de otros enmascarados mexicanos, desde el santo hasta el mismísimo broso, tiene todo para ser un personaje global y tiene la edad perfecta para catapultarse en el mundo entero. La cosa es que lo haga, porque en el momento en que lo haga, en el momento en que se sepa meter en el contexto internacional, ya fregamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!